La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anunce Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Yo tal vez te fue, no pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Yo diciendo que era yo, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, dándole like a la foto mía Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Chau Chau La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, no partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota No ve, te fue No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Te coge Y lejos no 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 La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, y estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano, ya menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.